busque amor nuevas artes otro ingenio para acabar conmigo y más destenes que no podrá quitarme la esperanza pues no puede arrancar lo que no tengo mirad de qué esperanzas me mantengo juzgad qué peligroso amparo que no temo conflictos ni mudanzas un náufrago perdido en bravo mar aunque no pueda haber pesares donde falta esperanza allí me esconde amor un mal que mata y no se ve que en el alma ha sentado hace tiempo un no sé qué que nace no sé dónde va no sé cómo y duele sin por qué y Gracias por ver el video.